¡Pasa perra pa' aquí! Trabaja todos los días hasta el día de tu santo. Trabaja todos los días hasta el día de tu santo. Trabaja todos los días hasta el día de tu santo. Trabaja todos los días hasta el día de tu santo. Trabaja todos los días hasta el día de tu santo. Trabaja todos los días hasta el día de tu santo. Trabaja todos los días hasta el día de tu santo. Para mañana poder seguir. Trabaja todos los días hasta el día de tu santo. Trabaja todos los días hasta el día de tu santo. Trabaja todos los días hasta el día de tu santo. Trabaja todos los días hasta el día de tu santo. Trabaja todos los días hasta el día de tu santo. Trabaja todos los días hasta el día de tu santo. ¡Gracias! ¡Pieñaro,ectorrillero! ¡Curronera,onturro! ¡Hoy nos cantamos! ¡Sandina fresca! ¡Hoy te volamos! ¡Viva la fiesta! ¡Pieñaro,ectorrillero! ¡Curronera,onturro! El rojo de Nobiga, compadre porque fe en altura y pelea pero déjelo estar que yo tenga Buena niña y carna de la buena, es moreno mi niño y tan alto, que no pasa su puto en su puerta Yo soy chica y también morenita, es traída en cintura y de puesta Somos porteros, barriando vela, cargando al viento, la rumastera Que ya rompe el torillero, tu rolera, tu rolón A él le toca pescar en el agua, y me toca pescar a mi tierra, esta noche luego en la taifa Y de vuelo es trajaño en la iglesia, yo no tengo la culpa compadre, de quererlo y querer que me quieras San Cristóbal las tiene toita, que el enrado empezó con su fiesta Somos porteros, barriando vela, cargando al viento, la rumastera Que ya rompe el torillero, tu rolera, tu rolón Que ya rompe el torillero, tu rolera, tu rolera, tu al ¡í! La ciudad de Guadalajara 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 Amén. 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 De la muestra, mejor dicho, de ganado de la fiesta de San Gregorio 2017 y que vamos a dar comienzo sin más dilación. En primer lugar, llega Don Alejandro González Sosa, que estuvo presente a la fiesta y va a recibir de mano de Doña Carmen Rosa Hernández Jorge, alcaldesa y presidenta del Ayuntamiento de Telde, el presente. Gracias. 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 Recibimos ahora a don Juan Cazorla López que recibe el presente de manos de don Juan Antonio Peña Medina concejal del ayuntamiento del delito Gracias por ver el video Recibimos ahora también a don Enrique Naranja Rodríguez que recibe el presente de manos de don Juan Francisco Martel Santana Gracias por ver el video 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 David Alemán Santana Y va a recibir un presente porque un pulito de aquí de Tele que además se prestó a colaborar en el pregón de las fiestas pasadas de San Gregorio 2016 y recibe el presente de manos de don Eloy Santana Benítez Gracias por ver el video 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 Eche y sámpeselo ligerito, que es mucho más exquisito, sin que se le vaya al fondo. Y un buen canario redondo debe comerlo crudito. Algunos lo hacen hervir antes de echarlo a la taza, o lo hacen pellas con grasa, fáciles de digerir. Tiene modos pa' elegir, y hasta la gente pituca, lo entreverá con azúcar, y engulle la mezcla seca, o al probarlo con manteca se relambia hasta la noca. Misturado con chicharrones, o con puré de zapallo, le asienta mejor al payo sin causar retorcigones. En tuita a las ocasiones un aliado verdadero, pa' echarle al guiso carrero como al sopón de las trillas. Pa' reforzar las morcillas o polvorear el puchero. Con calostro y en verano, se hacen roncha en el rostro, será culpa del calostro, porque el gopio es lo más sano. Puede bajarle la mano, sin miedo que lo indigeste, y aunque el clima no se preste, estará hasta de andar engofiado. ¡Mmm! 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 ¡Está caliente todavía! ¡Está caliente todavía! ¡Muy bueno! ¡Súper caliente! ¡Muy bueno! ¿Aquí en Tel le son tantos los calientes? ¡Ja ja ja! ¡Pues nada! ¡Que aproveche, eh! ¡Eso intentamos! ¡Muy bien! ¡Difrutando del potajito de berro, el día de San Gregorio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está súper caliente! ¡Muchas gracias! Caliente, compañero! Un poco Muy bien ¡Vale! Un poco Fue jodido ¿Está buena? ¿Está buena? Si Un poco Lo siento ¡Muy bien! ¿Fue bien! ¿Fue bien! ¿Fue bien? Fue bien ¿Fue bien! está muy caliente este botaje está de muerte ¿dónde está el cocinero? para llévanlo para mi casa hay que darle la enhorabuena porque está de muerte de verdad riquísimo riquísimo muy bien gracias